Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Y por fin tenemos en español el Tiranos del Underdark Este juego, este deck building de estrategia Me gusta el deck building Más de estrategia que deck building Y pues bueno, a jugar lo que mejor con media cámara y con Piru Y antes de jugar, pues vamos a hacer rápidamente el cómo jugar Y espero que os guste Bueno, básicamente el tablero se despliega El objetivo en este juego es conseguir muchos puntos Y la manera de conseguir puntos es conseguir juntos tropas Los puntos son las propietitas No, ahora lo veremos Esas son las tropas, nuestras tropas son esas de aquí Cada jugador va a tener un tablero Que va a tener sus tropas, sus espías Porque al final somos de la casa de los Draw Que básicamente lo que queremos es dominar el Underdark Y entonces nos vamos a curtir Pero bueno, comemos un juego de cartas Cada jugador va a tener sus 10 cartas Que como todo deck building tiene su pack básico Que se compone pues básicamente de nobles y de soldados Aquí hay como dos iconos que hay que tener en cuenta Que es la telaraña, que sería como la influencia Y la espada, que sería el poder La influencia va a ser conseguir Es como la moneda para comprar cartas en deck building En cartas en el mercado Y el poder pues va a ser para intentar derrotar a otras tropas Y otras habilidades Lo primero que hay que hacer es desplegar todo esto Como jugamos a tres jugadores Se va a jugar el tablero del centro Y uno de los dos En este caso hemos cogido ese lado Para que Piru tenga más sitio Yo también Y se despliega de esa manera Aquí aparecen los iconos blancos Que son las tropas neutrales Que son enemigos de todos ¿Vale? Y luego Y luego El primer jugador que se coge un poco al azar Piru me ha gustado tu manera El que llegue más lejos Venga Badajo y la que llega más lejos es el inicial Vale Pues ala ¡Una ha muerto! Yo he acabado otra ficha Pues bella cámara empieza No, ha muerto por siempre Entonces ahora lo coge Bueno Bella cámara sería el jugador inicial ¿Vale? Y eso lo que va a hacer es Tiene que colocar una de sus tropas En cualquiera de las zonas negras ¿Vale? Decir que también Pues ahí genial Puedes tener una estrategia o no No, ninguna Yo también No se jugó Todavía no voy a coger uno por aquí Todavía no se jugó Así que Y ya está Bueno Vale Bien, los juegos muy sencillos ¿Cómo ponerlo aquí? ¿Vale? 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 Sí, no pasa nada ¿Vale? Lo que pasa es que no lo controlas Es lo único Es la diferencia Y aquí aunque haya tropas enemigas No vas a luchar con ellos A no ser que tú quieras luego cargártelos Que en principio no hay Porque aparezcas en un sitio No vas a luchar Bien Vale Ahora ya el turno sería Por el jugador inicial Lo primero que va a hacer es coger Cinco cartas de su mazo de juego ¿Vale? Sé que no son abiertas Pero como es el cómo jugar Sí, pues bueno Exacto Y entonces ya con eso Empezaría Antes de eso Se me olvidó que Hay que Ese sería el tablero Esas son las cartas comunes a todo el mundo Que son guardias de la casa Que lo que te da es Ataque Es hacer noticias de luz Que lo que te da es Me influencia Los parias de mentes Que para esta partida No van a funcionar Porque Ahora lo contaré Y eso tiene que ver Y eso tiene que ver con Los puntos de victoria Y luego Cada partida Se coge El juego te vienen Con seis Con seis tipos de mazos Y tienes que juntar Dos de ellos Te recomienda el juego Que empieces Con los dragones ¿Vale? Y los drogues ¿Vale? Que son los que tienen Esta araña Se mezclan Se cogen los cuarenta Y entonces te da Un tipo de cartas Los parias de mentes Con estos dos tipos de cartas Con los drogues Y los dragones No se usan Pero bueno Yo lo pongo aquí Para que veáis Que aparecen por ahí ¿Vale? Eso lo que te voy a hacer Es penalizar ¿Vale? Y entonces Pues nada Cogemos las seis primeras cartas De mercado Y las ponemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Ahora lo que tenemos que tener en cuenta Es Cada carta Cuando Además cuando juguéis más Lo sabéis Según el tipo que sea ¿Vale? Malicia Ambición Conquista ¿Vale? Te da como ese tipo de cartas A la estrategia Pues más de conquistar Más de expandirte O más de conseguir espías Infiltrarte Cosas por el estilo Ese es el poder O el valor Para comprar esa carta ¿Vale? Que se compra con los símbolos de araña ¿Verdad? Efectivamente Y eso se compra Y se repone enseguida ¿Vale? Vale De la manera que puedes comprar La siguiente carta que se repone Se repone con los símbolos de araña Porque es el valor de la influencia ¿Vale? Vale Y luego pues Aquí Las cartas cuando se jueguen Lo que te pongan Lo interesante de esto Es que te dice Que hay cuatro cartas de ese tipo Estas son dos Dos Una Esta es única ¿Vale? No voy a tener una pista Pues igual debería coger algo Su valor Su importancia Sí Estos son los puntos finales Cuando lo tengas en tu mazo ¿Vale? Cuando al final de la partida Se recuenta Y cuando hay una opción Que es añadirlo a tu círculo interno Este es el valor Que tendría que contar ¿Vale? Hay algunas cartas Que lo que te hace es Como Vas a A partener Al círculo interno De tu familia Eso no lo he entendido yo muy bien ¿Qué significa esto? Vale Es decir Estos son puntos al final de la partida El dos ¿No? El dos es Por defecto lo vas a tener así Ya lo tengas en tu mazo de descartes O lo tengas en tu mano Lo que sea Vale Estos al final se cuentan ¿Vale? Lo que pasa es que hay algunas cartas Que tienes alguna habilidad Cuando cojas alguna De ahí Que no sé si aquí aparece Pero si no Luego lo veremos Que te dice que puedes añadir Mira eso Asciende otra carta jugada Durante este turno Cuando tienes Asciende esta carta Digamos que la carta La dejas aquí en tu cuartel ¿Vale? Y entonces eso Todas las cartas que estén aquí Valen lo que aparece dentro del círculo ¿Vale? Vale, vale, vale En lugar de valer dos Te va a valer cuatro La sacas de tu mazo La sacas del mazo Pero Pero si digamos Que consigues puntos de victoria ¿Vale? Ah, está muy bien Bien, porque aquí el juego Gana el que tenga más puntos de victoria Bien Al final del Bueno Ya que hemos dicho Los puntos de victoria Bueno, al final Hay que rellenar todo esto ¿Vale? Entonces ¿Cómo se consiguen los puntos de victoria? Y ya lo último que haré Será Entrar en el En el orden de turno El que conquiste O que el que tenga Influencia En En la zona ¿Vale? Es Control Hay control total O control normal ¿Vale? El control total es Si tienes todas las casillas Por ejemplo En este caso Si Bella Cámara tuviera Aquí las tres Tendría el control total Si no tendría El control normal ¿Vale? Si tienen más que el que el resto En caso de empate No es de nadie ¿Vale? Entonces pues Bella Cámara En este caso Pues todo lo que tenga A final de la partida Que el cómo jugar Lo veremos Digo el cómo jugar En la partida Quedará claro Pero bueno Pues por cada uno De los controles Que tenga ese jugador ¿Vale? En las zonas Que están marcadas Con un nombre Tendría pues Creo que era un punto Un punto Un punto Un punto El valor de cada ubicación Que se controla Si es el control total Tienes además Dos puntos de victoria extra ¿Vale? Luego también Hay unas zonas especiales Como son estas de aquí Que aparecen Este icono Si tú tienes el control De esa zona Esto pasa A tu juego Y en cuanto tienes el control Esto ya Por una vez por ronda Tienes este valor ¿Vale? Que en este caso Sería más uno De influencia De influencia Si tuvieras el control total ¿Vale? Además de uno de influencia Te da un punto de victoria Un punto de victoria Lo coges Y te lo marcas directamente ¿Vale? Esto es en cada turno Pues es muy interesante Cogerte con todo esto Bien Esto en cuanto a la puntuación ¿Vale? Se cuentan Los que tengas Conquistados O los que tengas Influencia Las cartas Que tengas en la mano ¿Vale? Luego los puntos de victoria Por ejemplo Cuando te vas cargando una tropa También te va dando Un punto de victoria Ahora si el juego Rápido Es muy sencillo Juegas cinco cartas Y entonces Juegas tantas cartas Como tengas en la mano ¿Vale? Entonces aquí en principio Pues en tu caso Pues vas a tener Dos de poder Y tres de influencia Luego podrías comprar Hasta un valor de tres ¿Vale? Que te da para coger Una de tres Si tuvieras más Pues podrías coger Pues ya sabéis Si tenéis seis Pues tres Una de tres Una de tres Una de cinco Perdón ¿Dónde tengo valor tres? Sumas Uno Dos Tres Y luego También tenías otras opciones ¿Vale? En cualquier orden Tú puedes jugar Una carta ¿Vale? Desplegar una tropa Con una de Entonces tú podrías desplegar una tropa Y para desplegar una tropa Tienes que hacerlo En las zonas que tú Tengas presencia ¿Y qué es presencia? Por ejemplo Si estás en tu zona En un lugar En una ubicación ¿Vale? Tú tienes presencia aquí Tienes presencia Tanto en tu ubicación Como en las adyacentes ¿Vale? Esos son los espacios de tropa Donde tú puedes colocarlo Luego tú puedes colocarlo Aquí Aquí O aquí ¿Vale? Aquí no puedes hacerlo Porque está ocupada ¿Vale? Para poder venir aquí Lo que tienes que hacer es Asesinar Con tres Asesinar Y asesinas una tropa En una zona que tengas Eso Presencia ¿Vale? Esencial Puede ser en tu misma zona Por ejemplo Aquí Piru Se podría dedicar A cargarse a esta gente ¿Vale? Porque una vez que se cargue Va a su A su tablero ¿Vale? Punto de victoria Y tiene un punto de victoria Y luego Además él puede Ubicarse ahí O puede directamente Si estás en una zona De ubicación Que luego puede haber Algún espía En esa zona Lo puedes devolver A su zona Si por ejemplo Yo estuviera aquí Y Piru Me manda de vuelta ¿Vale? No lo mata Sino directamente ¿Y los espías Los espías Se ponen Con estas cartas ¿Vale? Pues os digo Que eso luego ya es El juego Y luego Has dicho Cuando yo derroto a este ¿Me puedo preocupar su sitio? No Primero lo derrotas Vale La única opción Que ahora os voy a comentar Que se podría hacer eso Es cuando te dice Suplantar Bueno Te pone suplanta Una tropa enemiga ¿Vale? Podría ser tanto Blanca como de otro Y suplantar es Asesinar Y sustituir O replegar Sí Porque técnicamente O sea Salvo que tuvieras Cuatro ¿No? Porque gastas Tres en asesinar Y uno en desplegar Eso sería ¿Vale? Vale Entonces Esas son las acciones Y luego también Podrías reclutar Una carta Por la cantidad Lo que os he dicho ¿Vale? Comprar Eso es lo que se puede hacer En el turno La verdad es muy sencillo Es que el juego es muy sencillo Y luego Lo siguiente sería Obtener puntos de victoria Por los marcadores de control De tu ubicación ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego Por ejemplo Esto Si tienes el control ¿Vale? Si lo tienes aquí Pues te sumas Un PV ¿Vale? Por tus marcadores De control de ubicación Luego descartar Tus cartas jugadas Y tu mano Y luego robas Cinco cartas Y jugarías Vale ¿Vale? El juego es así de sencillo Ahora Que ya lo tenemos todo desplegado Ahora robarás Y ya está Bueno Que decir Que cuando se compra algo Va a descartar Es que yo ya doy por hecho El funcionamiento normal De Deckville Pero coges una carta La dejas en descartar No la puedes usar Y luego la siguiente Se juega Aquí dice el juego Para darle un poco más De ambientación Aquí tenéis texto Que cuando Has mandado a descartar Realmente lo que haces Es Los mandas a tus tropas A tus minions ¿Vale? A tus secuaces Los mandas de misión Y cuando lo vuelves a tener En la mano Ya han vuelto Y esto es Así que ahora vamos a hacer Hecha la partida Ya lo tenemos todo desplegado ¿Cuándo acaba la partida? Ah, sí Acaba la partida Cuando se despliegan Las fichas de un jugador ¿Vale? ¿Me lo barajas? Cuando un jugador despliega De hecho nosotros Para hacer la partida más corta Lo que hemos hecho Hemos quitado 15 A cada Para hacer la partida Un poquito más corta Y no hacen la más larga ¿Vale? Pero aquí es Una vez que se acaba Una vez que uno despliega Su última tropa El turno acaba Y se contabiliza Y entonces Se viene aquí ¿Vale? Y se contabiliza También se acabaría Lo que pasa es que eso es más raro Cuando ya no queden más cartas En el mazo ¿Vale? Cuando ya no queden más iguaces Pero por eso lo más lógico Y fácil es Gracias Reducirlo de esta manera ¿Vale? Y ya está Así que Alguna duda En los comentarios También indicarlo Y ya os haré Sí, voy a acabar Así luego Lo puedes hacer Estamos decidiendo Ah, creí que íbamos a jugar Estamos decidiendo Perdón Ahora jugamos